A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya salió la calle, pero no quedaste aquí nada duro. Venga. ¡Abra, brazo! ¡Abra, brazo! ¡Abra, brazo! ¡No te gusta la verdad! ¡No te gusta la verdad! ¡Fuck! ¡Supé, eh, supe! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡No te gusta la verdad! ¡No te gusta la verdad! ¡No te gusta la verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tamos, vamos! ¡Dalavela! ¡Si hay pero no lo veremos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Bol! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La balanza del hombre se saltó a la cabeza de él. ¡Vamos! 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 ¡Ya ya ya! ¡Yo cuando lo... cuando lo había seguido... ¿Dónde me escuchas un poco de él? Sí. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, perdón, perdón, África, repite. Huertas con una pica en la piscina. Huertas con una pica en la piscina. ¡Sí! ¡Todos habéis fallado! El equipo 3, que lo ha hecho más rápido, por lo que el equipo 2 sería el ganador y el equipo 2 sería el perdedor, por la lentitud. El equipo 3, que lo ha hecho más rápido, por lo que el equipo 2 sería el perdedor. Oye, son buenos. ¿Paso? ¿Alguien llevaba pasos del juego? 2.000. 2.103. No está mal, no está mal. ¿Vale? Fijaros una cosa, no sé si en el ejercicio este hubiese puesto en vez de un papel un cono chino. Dije un cuenco, pero ibas a traer de cristales. No, pero si tienes, escúchame. Hay los medio huevos que son su parte. 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 20 que luego lo tenéis aquí de comentario. Se han puesto, el papel se lo han aplastado, había que inventarlo. ¿Por qué? Había que... Claro. Les hemos dejado libertad de aventura. Vale, pues nada. Terminamos aquí. Gracias.